El libro de Juan Carlos Casimiro En esta etapa de estudiantes en la que no teníamos muy claro qué queríamos ser ni cómo conseguirlo, Juan Carlos Casimiro nos invita a hacer un autoanálisis para saber qué es lo que realmente queremos ser y luego nos da una serie de pautas para poder seguir el camino profesional. Por eso no puedo dejar de recomendar encarecidamente su lectura a cualquier persona que quiera ser un profesional de la música. Un saludo. Hola, buenos días. Soy Manu García y mi hija será García Cana. Pues queríamos hablaros de un libro que se llama Siete claves para vivir de la música de Juan Carlos Casimiro. Es un libro no muy extenso y fácil de leer que en mi opinión es necesario para todas las personas que queremos dedicarnos a la música, ya que el libro se centra en una serie de consejos con los que tener claro tu objetivo y conseguirlo obteniendo el éxito. En conclusión, creo que es un libro muy recomendable y que yo recomendaría a cualquier persona que quiera dedicarse a este mundo de la música. Hola, soy Rodolfo Rodríguez, profesor superior de guitarra, profesor secundaria por oposición y doctor por la Universidad de Extremadura en educación musical. Actualmente trabajo como luthier. Yo hace 35 años aproximadamente que conozco la línea de pensamiento de Juan Carlos Casimiro. Y en gran parte, gracias a esa forma de pensar, a esas ideas, conseguí dedicarme profesionalmente a la música. En su libro, de las siete claves para dedicarse a la música, lo que ha conseguido Juan Carlos es plasmar sus ideas, su sistema. Ha conseguido escribirlo y ha conseguido darle un orden y una forma y puede ser de mucha utilidad para mucha gente. El sistema funciona, evidentemente. Hola, soy Maculada Alain, me encuentro aquí haciendo la Butterfly en Madrid y quería hablar sobre Juan Carlos Casimiro. Y quería hablar también de su libro, Las siete claves para vivir de la música, que he podido aplicar muchas de sus enseñanzas en él para mejorar ya sea en el tema del marketing, ya sea en la forma de enfocarse en el estudio, en lo personal y en lo general. Porque hoy en día es necesario saber también emplearse uno mismo. No solamente hay que esperar que llegue, sino hay que hacer, ¿no? Y bueno, quería darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí y que siga adelante y que nos dé muchos más consejos, muchos más, que aprendamos mucho más de él. Gracias, un beso. Gracias, un beso.